¡Suscríbete! 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 que esta buenota mas lo lindo que se ve cuando rebota si no te sirve el amor pa que provoca te gusta que ande detras de tu boca bailara cuando diga y pongo el tarara tarara esta es tan buena que nadie se anima a encararla pero ahí es cuando entro yo al otro rechazalo en el mercho escuchando fercho hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho aunque tal vez estas conmigo por despecho cuando te des cuenta solo habremos hecho en el mercho escuchando fercho hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho aunque tal vez estas conmigo por despecho cuando te des cuenta solo habremos hecho en el mercedes a 200 dime si quieres suave o violento en el mercedes a 200 en 5 llevo tienes tu nombre a mi asiento mami escandalo arma si te saco el pantalon cuando pides que te ve si estoy pensandolo me gusta ser mas dificil pero con vos no no puedo mi amor y otra vez en el mercho escuchando fercho ven que te llevo al mol porque te mol en el mercho escuchando fercho ven que te llevo al mol decimo amor en el mercho escuchando fercho hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho aunque tal vez estas conmigo por despecho cuando te des cuenta ya lo habremos hecho en el mercho escuchando fercho en el mercho escuchando fercho hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho aunque tal vez estas conmigo por despecho cuando te des cuenta ya lo habremos hecho ya lo habremos hecho en el menos halo en el mercho escuchando fercho Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te dediqué pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana Y yo sigo trañando ese culito en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana El tiempo no es un B&M pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy tamo a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran pero falta vos Y antes era sexo daily con los shit in me hailey Dos botellas de bailey para hacerte mi baby Te ponía la mini y te quedaba divi Y ahora todos los trens son copiados de tini No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando esté mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor Caja en la noche Me estás buscando Hay luna llena y la loba estamos casando Caí en el party Humo volando Oh, di un par de pasos y vi que me estabas mirando Oh, te acercaste y me pediste fuego pa' enseñarte un blon Ni lo pensé Que lo saqué de la boca, lo prendí y te dije que Detrás del humo no se ve No, no se ve Acérqueme uno un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD Con PR o HP Una hora dos botellas y directo pa'l hotel Detrás del humo no se ve No, no se ve No, no se ve Acérqueme uno un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD Con PR o HP Una hora dos botellas y directo pa'l hotel Da calor cuando llega perto de mi Que vontade de sentar em você Faz daquele jeito do macetín Te lo muevo en HD Te lo muevo en HD Con PR o HP Una hora dos botellas y directo pa'l hotel Te estuve estudiando Sé lo que te mata Te canto un perreo sucio No una serenata Número de cuarto Cinco cero nueve Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe na, 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 nadie Como yo no existe na, 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 nadie Nadie que en la cama lo haga tan, tan bien Voy a hacer que tú me dañes, yeah, 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 yeah Ooooooooh Te acercaste y me pediste fuego pa' ensendarte un blunt Ni lo pensé Que lo saqué de la boca Lo prendí y te dices que Detrás del humo no se ve No, no se ve Acérquem uno un poquito Que te quiero conocer Te lo muevo en HD Con PR o HP Una hora dos botellas y directo pa'l hotel Detrás del humo no se ve No, no se ve, acerquemos un poquito que te quiero conocer Te mueven HD, PRHP Una hora, dos botellas y directo pa'l hotel Déjate ver, dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pichar, pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Vuelto a correr por la mía, relajaste Prometí que no iba a hacerte daño, así me sienta extraño Soy el que se quedó en tu piel y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, fluya Aquí muchos te envidian, pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepa na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Períamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé Esta noche, bebé, me traje la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te haga, tú eres sonde Yo siento lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de esta pool, la moto full de gasolina Pistas o climatean Con la Whitey me dice Fercho Qué rico se lo metí esa noche Rangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé, cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso doceando, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te haga, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuelaos El party es más cabrón si tú te sueltas Dejo todo lo que tú escondes ¡Gracias! 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 A la orden, viejo. Baby, dime la verdad. Si te olvidaste de mí. Yo sé que fue una noche no más. Que no se vuelve a repartir. Tal vez en ti quise encontrar. Lo que en otra perdí. Tu orgullo no me quiere hablar. Entonces vamos a competir. A ver, ey. No me gusta perder. Dime qué vamos a hacer. Me paso mirando el cel. Wow, no puede ser. Aunque me tarde un poco, juro que voy a responder. Quisiera volverte a ver. Quisiera volverte a ver encima de mi brincando. Uh, uh, uh. Lo rico que te ves chingando. Uh, uh, uh. No sé qué estamos esperando. El orgullo nos está ganando. Ey. Baby, dime la verdad. Si te olvidaste de mí. Yo sé que fue una noche no más. Que no se vuelve a repetir. Tal vez en ti quise encontrar. Ey. Lo que en otra perdí. Tu orgullo no me quiere hablar. Entonces vamos a competir. A ver. Ey. Desde que nos vimos. Pienso en cómo nos comimos. Después dividimos cada cuerpo en su camino. En el pombrado aún están las manchas de vino. ¿Dónde está ese trotito que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta, que estás bueno. No lo tomes por cumplido. Es que yo soy un bellaco. Es que yo soy un atrevido. Ey. Y hace tiempo que quiero chingar contigo. Mami, te voy a dar. Hasta que te duela la popola como a Klo. Me gusta tu flow. Tranquilita, tú siempre te roba el show. Una perversa, le voy a darle en voz. Si se ponen cuatro, I go where she go. So, mami, dime a ver. I wanna feel the pussy again. Tú tienes Piketty y yo también. Por poco pierdo y te envío un DM. Ey. Pa' decirte la verdad. Que no me he olvidado de ti. Yo sé que fue una noche na' más. Que no se vuelve a repetir. Tal vez en ti quise encontrar. Lo que en otra perdí. Tu orgullo no me quiere hablar. Entonces vamos a competir. A ver. Ey. Que no se vuelve a repetir. Yo sé que es tú. Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tú tienes cara de que te gusta Ricky, nasty, no de lo romantic Tú te ves cara, pichic, classic Cuatro, fantastic, ma qué problema a ti Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue buscándome, que yo no voy fantomear Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie Yeah, rubia desde que no tiene ID Se pone en mi hockly, se sube la faldilla Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno si esa nalga me la aparta al suelo She say fuck that, no le gusta lo normal Todo ese extremo, déjame ver todo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga porque esto, yeah Cara de que te gusta, freaky, nasty, no de lo romantic Tú te ves cara, pichic, classic, encuentro fantastic ¿Y qué problema a ti? Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue jugándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa, wow Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira de este co-impuesto Saca a la esposa y el video me presto Y ponme en house arrest que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una nati Doble debajo de los cobles, yeah Oh, y en cuando se compara Y mami, se culo es game over, hey Oh, poor boy, oh my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck, hey Peligrosa, but I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos y esa nalga me la aparta al suelo No, I say fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mató sin bala Esa cara de que le gusta Freaking nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classic Encuentro fantástico, ¿a qué problemático? Tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue jugándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa, wow Eh, eh, uh-huh Felchó, felchó Calé, calé, calo, hey Uh-huh Julia Ey, this baby me go Brrr Ey, yo Mauro Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, ustedes saben, ven, montate Que lo que mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima en mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma La diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa Ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo legué en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, ayer Te muevas muy bien, muy bien Ese infierno, el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes de mamá La caben pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo De un viaje fugaz Interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto, en la azotea Ella en mi cama Nena, creo que te llamas Tanto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando redas sin cristal Quemando veneno que me trae volando, ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera, mami, ma' Desafáñate de lo que luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe, nervios, montate Que lo que mi bebé no me sirve Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Y el young es el remix Full Harmony Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo sabe que le haré Tú quieres mami Se le viran los ojos La mirro y se relambe El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Prende otro a la que este se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La mirro y se relambe El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No están mirando, vámonos Me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone caremala Me rellena los peines de bala Y hasta deje la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tú Carmelo y tú mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo hace troca cuando Mirándola yo le hago La tengo loca con él Yo nunca me pide Cuando tú eres Siempre me pide Yo nunca me pido Yo nunca me pido Yo nunca me pido La tengo loca con él Solo hace troca cuando Mirándola yo le amo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Estás viendo todas las historias, bebé, ¿qué fue? Me busqué muy tragadito Ya se buscan todos melados Si sabes que hay errores, no repito Dile a tu nueva, bebé Que por hombres no compito Que debe estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya se fue hasta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y eso no da ni rabia, yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuentan los shows Mi partín y el pasaporte Estoy más dura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no te anuncié Espérame ahí que yo soy idiota Se te olvidó que te oye no trae Que te quedó grande la bichota Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Esto era la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llevan Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Estoy buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Estoy buscándome lao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, mami Pero te coge Barranquilla me da yo Siempre estamos escondidas No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo Nos gusta lo prohibido Sin testigo el castigo Para mí es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su nube se va Creo que la estamos flasheando Pero esta cheto mal Pásame Pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle Al telo No me cera No la celo Pero si te gusta tu rita celo Y decile que te gustan los rochos Como yo no giles En la calle nos damos piquitos Corte guachines Pero en la cama Tiene banda de gris Tiene que poder decirle Que hoy esta de suerte No se mire a la muerte No se mire a la muerte Se me llega la ubica Yo paso a recogerte Atrévete, tete Y de espaldas ponerte Machuquique ese pequeño La presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su nube se va Creo que la estamos flasheando Pero esta cheto mal Estoy esperando que me pase a buscar Si nos vemos, nos escapamos Esa es la única que hay Hice una canción Y te la quiero dedicar Le regalo amores como Racky Nicky Bajamos del auto Estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Se está portando mal Y tengo que castigarlo Que no se escape Porque voy a casarlo La intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace la otra Cuando hay que disimular Y la paso a buscar Cuando su nube se va Cuando su nube se va Cuando su nube se va Creo que la estamos flasheando Pero está checo mal Tú no fuiste la primera Tampoco será la última Pero como yo quisiera Que sí que fuera la única Que le presento a mi familia y a mi gente Cáele pa'l party pa' que entre en otro ambiente Y cada vez que te veo Me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex Hoy bajo el noche de sex A ti te gustan isleños Venga dale, niégate Que te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex Yo no me frunza ese Yo a ti te gustan isleños Venga dale, niégate No quiero ser otro más en tu lista Empezamos bellaqueando por Insta Voy de Puerto Rico hasta Gran Canaria No sé nada baby, yo soy turista A mi voy, el clima cálido Llegamos en el party Vos nos ven y quedan pálidos Mi gente ya la examinó Siempre que salimos Aunque la llamen anónimo Eso no le cambia el ánimo Antes de ti después habrá más Pero olvidarte yo a ti jamás Me dijo que la excita mi voz Le hablo al oído y la dejo mal Quiere que yo la saque a ganguear Ella por nadie piensa cambiar Está con su equipo alzando la copa Como que ganaron el mundial Y cada vez que te veo Me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu dueño No me frunza el sed Yo a ti te gustan isleños Venga dale, niégate Si te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex Hoy pago el noche de sex Y a ti te gustan isleños Venga dale, niégate Te gustan isleños Y a mí me gusta que degustemos Dime cuántas son Para que con el combo la busquemos No dejes que se ríen venenos Entre tú y yo Todo fluido Quieres irte de viaje Elige entre París o New York Pero siempre volvemos Y estamos chill Llegamos a la isla Y fumamos Te consigo lo con esto En mi guaytonet Cualquier pregunta que haga pa' ti tengo un sí Si te propongo que te mude Yo no sé qué me dirías Pero hueco tienes de sobre mi mente Solo te pido que no dudes Y que si tú en mí confías Sentirás una vibra diferente Y cada vez que te veo Me acuerdo más de aquella vez Del perreito en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex Yo no me frunza el sed Yo a ti te gustan isleños Venga dale, niégate Y a ti te gustan isleños Venga dale, niégate My towers, bye-bye En meta Quevedo Young Kings, baby Si mi nombre sigue en tu boca Vas a lamentar que es así Como yo solo hay poca Sé que te vas a arrepentir Así que ti, ti, ahora apúntame Di para que no seas de pala Si no querrás cara Yo no busco pleito Habla mierda y nada Ahora estoy de frente Así que dime Me dijeron Nicki, no te alteres No te conviene Se ve que quiere Que las ideas le ordenen Sabe cómo son Tengo el say Tengo el tune Y yo quiero intentar Las copias son de foco Y ahora los fakes ¿Dónde están? Yo no les creo Porque les dije bye-bye Yo no los veo En mi radar ya no están Los mato el ego Porque ninguno es real Mirándole Quiero lo que tengo, baby Salte de esa luz Yo sigo brillando Aunque quiera apagar mi luz Tengo varios olores Copiándome la actitud Dime tú, dime tú Así que di, ti, para Apúntame, di para Que no seas de pala Si no querrás cara Yo no busco pleito Habla mierda y nada Ahora estoy de frente Así que di, di, para Estamos viéndonos en otro plano Right now, pa' usted no hay time Como pa' venir a molestarnos Mi bien les hace mal Los guachos ahora están haciendo plata Dejé la quina Que se va a salvar Quien se rescata Me criticaron por buscar un sueño Y no una tuca Como no les comparte premios Pa' yo soy un rata Me acostumbré hace rato Pa' mí no son un reto No existiría a mí Lo que hubiese que dice el resto Sé bien que no es real conmigo Yo ya estoy completo Tengo valores Que no va a sacarme ningún cheto Fuck Quiero que tengo baby salte de salud Yo sigo brillando Aunque quiera apagar mi luz Tengo varios logros copiándome la actitud Dime tú, dime tú Así que di, di, para Apúntame, dispara Así que di, di, para Apúntame, dispara Que no seas de pala Si no caras cara Yo no busco pleito Habla mierda y nada Ahora estoy de frente Así que di, di, para Di, di, para Apúntame, dispara Que no seas de pala Si no caras cara Yo no busco pleito Habla mierda y nada Ahora estoy de frente Así que di, di, para No sé si me notas Bebesita, tú me gustas Respóndeme esta pregunta Si querés amos los chingos O querés andar en arrebato Que te he visto hace rato Vengaste pa' acá un rato O si solo quiero un rato Me pedo chico la verdad Vaya mané la intimidad Si querés chingas de por vida Por favor me moco trato Y por eso bebé Vengaste pa' acá un rato Que pa' acá la pasará bien No la pasará más Soy un buen pato Y por eso bebé Y por eso bebé Vengaste pa' acá un rato Que pa' acá la pasará bien No la pasará más Soy un buen pato Sé que tienes otra gata Si querés le doy escuela A esta movie Hagámosle la secuela Pero sin contrato Baby Arrate los problemas Sabes soy una diabla Que tu mamá se lleva Baby Decídete Y no pa' chileca Lo que vamos a hacer Si mamá te robe Así no te llevé Baby No te vayas Y limpia la piel a tu piel Y eso lo sabes bien Que todas esas fotos En mi galería No la borré Y por eso bebé Vengase pa' acá un rato Que pa' acá la pasará bien No la pasará mal Soy un buen rato Y por eso bebé Vengase pa' acá un rato Que pa' acá la pasará bien No la pasará mal Soy un buen rato Dime qué pasa Que no me estás contestando A mí estable al WhatsApp ¿Por qué te estás tardando? Dime si te estás viendo en casa Que ayer le voy llegando Llevo par de raza Pa' que fumemos mami Mientras estamos chingando Y por eso bebé Vengase pa' acá un rato Que pa' acá la pasará bien No la pasará mal Soy un buen rato Y por eso bebé Vengase pa' acá un rato Que pa' acá la pasará bien No la pasará mal Soy un buen rato Y por eso bebé Te he decidido hacer Te amo con el Jerez Klein Argentino-Chile Argentino-Chile Me encanta que no te lo ¿Qué es lo que pasa? Porque me loبحando Y por eso bebé Loja que no te lo atreca Es que te loی間 lo14 Cienso de pensarte con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di, que lo hubiera robado Extrañarte me tienes con los ojos colorados No es lo mismo estar solo, que estar solo enamorado Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había suspirado Por hecho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas, un par de horas Dime, sin pena, solo dime Dime lo que quieras, menos que yo te olvide Cuando uno está tomando, las palabras no mide Hoy te pido perdón, si algún día borracho Dije que te olvidé Dije que te olvidé Entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas, un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas, un par de horas Opa ¿Cómo te voy a olvidar yo a ti? Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Sí señor Por ti mujer Salud Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Te he mandado los mensajes, siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no pensaba en ti Borracho Se están invitándome a salir Lo paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila En el tequila Los tequila Desciéndeme, ey, que dónde lo he perdido hoy, pero me quedo un porciento. Y lucaré solo para decírtelo mucho que lo siento. Que si me ven con otra en una disca, salgo perdiendo el tiempo. Baby, pa' qué te miento. Eso de que me vieron feliz no es cierto. Y eso es Grupo Frontera y el compa Bad Bunny. ¡Gracias! 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 Cuando estoy contigo yo no miro errores Como bailar yo siento canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, prende el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos tuyos acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con eso y tan lindo Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con eso y tan lindo Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos tragos sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa Que te va, mija Y por la WP, viejo Así nomás con papel y los puros la van armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compañía se la creo Que al pasar fui yo Tu cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Son cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron A ella le gusto y a mí me gusta A ella le gusto y a mí me gusta Siempre va a ser así toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate, yo no quiero Juro, por favor Mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio ¡Manda! ¡Vamos! ¡Josca Sabanina! ¡Buenas noches en una! ¡Gracias, Eva! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Todo, todo, todo, todo! La situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no te noto la misma Déjate, yo no quiero Por favor, mírame Mientras te soy Hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle el corazón Que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingirle para que no Se den cuenta Que desde hoy ya no estarás Más junto a mí? Y no Y te vas Te vas, te vas, te vas, te vas ¡Arriba! Y no más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Y no más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dice Ya no pagando por las calles No sé dónde es Desorientarte con justito No sé qué hacer Y por eso único que hago Es pensar en ti Este corazón La risa falta Más junto Y en mi mente Está claro que ya hoy te vas Que es mi corazón Que no lo quiere aceptar Es que le hace falta Tu cariño y tu calor Y me pongo a alinear el dolor Y te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Y no más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas Te vas, te vas, te vas Y no más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Arriba Arriba Te caes Estoy cansado de te llevar Y traje Aquí si hay amor Pero amor para ti Ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son Como antes Hace mucho Que yo ya te olvidé Y ahora diz que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar No sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta Que vivo en despierto Y te tengo guardada En el pecho bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere Yo estaba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Más o mierda que tú hablas Te compré papel higiénico ¿Qué en putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste Y tú me pusiste los del toro Y ahora diz que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar No sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Negra rara ve Te vi bien Tando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Que esa felicidad Que se cante sonriendo Quiero verte feliz Mejor ya eso es lo de mí Lo bien condicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Que esa felicidad Que se cante sonriendo Quiero verte feliz Mejor ya eso es lo de mí Lo bien condicional Como perro a su amo Te sigo amando Damas con fama Y cama Y tal gama Y corazón partido Por no ser No hay fans Que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío Calor Pin y Netflix Voy a entrar En tono 15 Estoy siendo honesto Baby Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te beso Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se cante sonriendo Quiero verte feliz Mejor ya eso es lo de mí Lo bien condicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se cante sonriendo Quiero verte feliz Mejor ya eso es lo de mí Lo bien condicional Como perro a su amo Te sigo amando Cuidado Aquí un soldado caído Con el corazón partido Queriendo sobrevivir Cuidado Me quedan pocos latidos Porque ya no estás conmigo Estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo no me queda un espacio Y no borro tus fotos Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo no me queda un espacio Y no borro tus ojitos Me rehúso a borrar los recuerdos Que tengo contigo Si supieras que tu contacto Aún tiene el corazón Y una foto conmigo Para saber que eres tú Cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día Después va a pasar Tengo fe Que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañes estando con otro Bebé sé que soy El amor de tu vida Y que también quieres echar Para atrás el tiempo Pero todavía estamos a tiempo De volver Porfa dime que quiero saber Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo no me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo no me queda un espacio Y no borro tus fotos ¡Ey! Como siempre Solo por hoy amor Solo por hoy Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo no me queda un espacio Y no borro tus fotos Eso es Grupo Fronter Y qué personajes Yayay Puedes salir con cualquiera Pasarte en la borrachera Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Darme las de vagabundo Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Puedes acercar cuando me veas la cara También me sé portar como si nada Me importara a ti que ya no sientes nada Ya no te hagas la idea Decir que no me quieres, dime algo que te crea Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo El amor duele cuando estás doliendo Puedes salir con cualquiera Na, 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 na Pasarte la borrachera Na, 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 na Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na, 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 na Darme las de vagabundo Na, 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 na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Y si tú la ves, tú la ves Dile que yo sigo soltero Que me hago el que la quería Y en verdad todavía la quiero Te sueño en la noche y te pienso todo el día Aunque pase un año no te olvidaría Tu boca rosada por tomar sangría Vive en mi mente y no paga esta día Ay, sana que sana Hoy voy a beber lo que me dé la gana Dijiste que quedáramos como amigos Entonces ven y dame un beso de espana Y esperando el fin de semana, na, na Pa' ver si te veo, pero na, na, na Ven y amanecemos una vez más Como aquella noche en semana Puedes salir con cualquiera Na, 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 na Pasarte en la borrachera Na, 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 na Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na, 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 na Darme la cebana, boom Na, 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 na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que me lleva a llenar ¿Cómo estás, amor? Te veo mejor Así bronceadita de ese color No bailes así que me da calor Tú pega más duro que el reggaetón Se te nota al gimnasio Cuando lo haces despacio Sé que no soy tu novio Pero te quiero obvio Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo El amor duele y cuando está doliendo Puedes salir con cualquiera Na, 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 na Pasarte la borrachera Na, 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 na Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvídate de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na, 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 na Darme la cebana, boom Na, 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 na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Camisa transpirada Belena mojada Me puse los zapatos Me pegué una perfumada Me voy a la bailanta A tomarme una cuanta Soy el rey de la noche Y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos Pero están medio lento Yo en la cacería Siempre enfocado, atento Hay una morocha Sola se está moviendo Quiere un cuartetazo violento Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda A mí me gustan las morochas bien bonitas Y mi amigo busca una rubiecita Esa quiere un cuartetazo violento Y si pone en reggaetón que baje lento Lento, lento, pero siempre atento Me gusta que te guste Pero cero sentimientos Mi amor, yo soy así No quiero meter cuentos Pero si te digo que no te entro Yo te miento Baby, yo soy el hombre que tu cuerpo necesita Yo soy el que sabe que tenés ganitas De que te saque a tirar unos pasos Vamos paso a paso Me tomo un par de vasos Y saco, saco a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Y que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda L-U-C-K Fontana Y me lo rento E-M-L Rompiendo Hoy flow leyenda Como Madonna en los noventa Cuando entro yo cierro en la tienda La pasada y la tiembla La tela y la no inventan Pero cuando se apaga la TV E-e-e-e-e-e-e Se siente bien portarse mal E-e-e-e-e-e-e-e No vamos a desconocer Hoy vamos a conocer La versión original E-e-e-e-e-e-e-e Porque ahora que nadie nos ve E-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e Y duele como tacas en la piel Salté el vacío sin caer Y al renacer hoy puedo ser Cuando nadie me ve Cuando se apaga la TV Se siente bien portarse mal Nos vamos a desconocer Hoy voy pa' conocer La versión original Porque ahora que nadie nos ve Eh, 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 eh Vamos a hacerlo profesional No vamos a desconocer Hoy voy pa' conocer La versión original Porque ahora que nadie nos ve Eh, 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 eh Vamos a hacerlo profesional No vamos a reconocer Hoy voy pa' conocer La versión original Te invito a dar una vuelta con los del espacio Las gatas se ponen fuertes y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio Esta noche yo te robo y cerramos el caso Uh, esperé todo el día, que la noche caiga, y ahora Uh, la noche no termina, hasta que el sol salga Que cámara lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, yo sé que te tientas Me pediste un Fernet, te lo hice setenta, treinta El party revienta Y en cámara lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un fén, te lo hice setenta, treinta Y el party revienta Se fue con los del space Vino pa' la casa sin waste Para vernos face to face Llamen lo que, llamándome location Te pones triple X como expectation Mami Hicimos un after en la house Bailando reggaetón y house En tu cuerpo te puse más Mi amor ¿A dónde nos vamos? Te llevo a Miami a pasar el verano A un lugar lejano Tú y yo mano a mano Tú eres del espacio Tú eres de otro plano Ese culito mal lo estudié Como para una tesis Como está tan bueno tú estás crazy Conquita territorio cuando sale con la bestie Nos vamos un besito pa' la selfie Es profesional, está jugando en primera La baby está internacional La conocen afuera ¿Qué supiste mami? ¿En qué momento ganaste esta carrera? La velocidad le gusta No pregunta y acelera Nos fuimos echando humo Humo Le gustan argentinos Quiero un campeón del mundo Me invitó a la pista y es donde la mato Él me dijo ya supiste Y yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta Esto no sale y mato Todos miran porque llegan los del espacio Nos pegamos pa' que me bailes Juntos nos quitamos hasta el aire Aprovechame, esa es tu prioridad Nunca le dices gusto a nadie Me puse los valentí Ya te di la garantí Te muerto de fatality Dímelo si tú crees en mí Donde hubo fuego, ceniza, queda Mezclamos alcohol, playa y arena Le quemó el sol, baila morena Salió del mar como una sirena Nena, prenda y pásalo Amanecimos tú y yo Cada vez mejor lo que pasa en la habitación Nena, prenda y pásalo Espere todo el día Que la noche caiga Y ahora La noche no termina Hasta que el son salga Y en cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta No sé que te tienta Me pediste un Fernet Te lo hice 70-30 El party revienta Llegamos de calo y trotos Subado apretadito Este party está maldito Estamos a fuego, estamos a nitro La presión subió Hace calor Dame otro show Que esta noche va a meterle agresivo Los CEO del perreo Aunque no miren feo Saben que lo rompemos Le agresivo Los CEO del perreo Aunque no miren feo Saben que lo rompemos Mami, tengo lo de después Vamos allá, dos, dos, cinco, tres Pa' terminar lo que empecé Díselo cuando te besé A mí me encanta ver cómo lo aprende Conmigo al party nunca se suspende Díselo a mi casa Soy su bartender Y paso a mi hija al cabrón que la atiende Las cuatro AM Las cinco AM Con esa bebé Ya no frené La invito al after Porque se parte Que bueno darte Y date otra vez La lleve pa' Neko Y queda amando el sur Ahora está pidiendo Que la asume al tour Tomando algo rosa Que no hay más sin vos Estamos ready La luna es llena Y con todos mis perros Salimos a cazar Si el party se pone Y prendemos blones Alguna acta Se me va a pegar A pegar En cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tientas Me pediste un fernet Lo hice 70-30 Y el party revienta En cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tientas Me pediste un fernet Lo hice 70-30 El party revienta